Y bien, hablando ahora de las noticias, les cuento que Estados Unidos prohibió el cilantro mexicano luego de encontrar heces humanas y papel sanitario en los campos de cultivo. La Administración de Alimentos y Medicamentos ordenó el cese de la importación de este alimento procedente del estado de Puebla. Las autoridades sanitarias también investigan si la planta de esa región es causante de otras enfermedades que se han registrado este año.